Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. En este micro que hemos llamado hashtag Les Niñas y Adolescentes Primero y queremos hablar en esta oportunidad con Gustavo López, él es integrante de la Asociación Civil EXO, vamos a intentar hablar con él sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando tienen VIH o cuando viven en una familia con VIH. Bueno, contanos un poco cuáles son los prejuicios y la discriminación que sufren de niñas cuando ellos mismos tienen VIH o cuando sus padres o viven en una familia con VIH. Sí, vos sabés que se dan dos circunstancias distintas, ¿no? Una vez cuando los niños ya nacen con VIH, porque su mamá tenía VIH y no lo sabía, tienen que crecer con VIH, tienen que ver médicos, médicas, tienen que pasar por el jardín de infantes, tienen que pasar por el colegio y tienen que compartir sus vivencias con sus compañeras. El gran problema que tenemos es un poco lo que decía Marisa antes, ¿cómo funciona esta ley de educación sexual integral? ¿Cómo se baja la línea para que desde los docentes, profesores, todas las personas que integran el personal que trabajan en los colegios, sepan manejar la temática del VIH? Porque si no, ¿qué pasa? Terminan callándolos. Entonces, el gran problema del VIH es, por un lado, la prevención y el tratamiento. Ahora, por otro lado, es el estímulo y la discriminación. Porque lo que nosotros, como Estado, tenemos que hacer, lo dice la Convención también, es garantizar la protección integral de niños y niñas y adolescentes. Y en especial en este aspecto, cuando nacen con VIH, tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas y que puedan llegar adelante una educación buena, de que estén debidamente tratados con los tratamientos antirretrovirales y demás. Pero también debemos asegurar la confidencialidad. Porque lamentablemente, todavía, el estigma y la discriminación persisten de un modo que va más allá de lo que uno respondería. No es este mismo VIH el que antes se confundía con VIH y es igual a SIDA. ¿Qué debe hacer alguien para prevenir durante su embarazo? ¿Cómo se previene la transmisión vertical o de mamá embarazada a bebé? Nosotros lo que trabajamos dentro del ambiente del VIH, siempre lo que hablamos es de la importancia de la prevención y del tratamiento. Son dos cosas muy importantes. Y cuando hablamos de prevención, significa hacerse los testigos regularmente para ver si la persona está infectada con VIH o no. Ahora, eso no obstante también que la persona no lo sepa. Una de las recomendaciones que se hace siempre es tratar de hacer una detección temprana de la infección. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo se van descubriendo cosas nuevas. Ahora lo que está determinándose a través de un VIH y de todo es que una persona que tiene VIH que es indetectable, no transmite el virus si durante un periodo de un año, ahora están diciendo seis meses ya, se mantiene indetectable. Es decir, la carga viral no la puede detectar. Está en el cuerpo, pero es tan poquito que no la puede detectar. Entonces, lo ideal es que las personas se hagan los controles permanentes. Ahora, ¿qué pasa? Si la mamá, si la mujer tiene VIH, o la mujer, hablamos de mamá o persona gestante, no nosotros, si tiene VIH, lo que no puede hacer es darle al amamantamiento. Decime, hay una nueva ley de VIH, ¿qué novedades contiene que puedan impactar en niños, niñas y adolescentes? Bueno, vos sabés, a partir del 2016 empezaron a haber faltantes en entrega de medicación, empezó a haber problemas con los reactivos para medir la carga viral, y para medir los CD4, las defensas. Muchas organizaciones de la sociedad civil nos juntamos, se armó un frente por la salud de las personas con VIH, se agrandó eso, no solo es VIH el proyecto de ley, se presentó en 2018, pero ahora lo retomamos y le hicimos algunos agregados. El proyecto es VIH, hepatitis virales, o sea, estamos hablando de hepatitis B y C, que prácticamente nadie se hace esos testeos, y realmente son muy importantes. La hepatitis B se transmite del mismo modo que el VIH, incluye tuberculosis e incluye hepatitis virales. ITS, perdón. El proyecto está por entrar al Congreso. El testeo siempre es confidencial y es gratuito. Lo que viene a diferenciar este proyecto de ley es que antes era una ley biologicista, fundamentalmente. O sea, te aseguraba que el Estado te iba a dar un tratamiento médico, y después estaban las otras dos leyes, que decía que las obras sociales se las preparan también. Esta lo que intenta es venir un poco más a estos tiempos, y ver sobre todo el tema de acceso a derechos y ver el tema de la no discriminación. Por ejemplo, hacer un preocupacional. En este momento, cualquiera puede ir y hacer un preocupacional. No está prohibido por la ley. Por ejemplo, para sacar un crédito hipotecario, por ejemplo, te piden un examen de VIH en muchos bancos. Entonces, lo que se está intentando es ir hacia el lado humanístico. Se incorpora un capítulo de mujeres, se incorpora el tema de la obligatoriedad de que el Estado provea la leche a las mamás que tienen niños y que ya tienen VIH. ¿Cuál sería la conducta saludable? ¿Que todos nos hiciéramos permanentemente test? ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse un test de VIH o un test de hepatitis? Nosotros, desde las organizaciones, somos más de decir, bueno, si vas a hacerte un chequeo médico, ¿por qué no te pedís un VIH? Si estás en una relación monogénica, poné cada año, cada dos años. Ahora, si la persona tiene relaciones ocasionales, lógico es cada seis meses. El virus entra al organismo, tarda un periodo de poco tiempo, y se empieza a replicar, y recién ahí cuando se replica uno puede hacer el análisis. Pero yo diría que es un análisis que es gratuito, que es confidencial. Confidencial no es otra cosa que para garantizar que no persista el estigma de discriminación que hay. Bueno, y una cosa muy importante que tenemos que decir es que los adolescentes también se pueden hacer los test de VIH que no necesitan ir con el papá o con la mamá para pedir los test. Eso también, ¿no? Desde el nuevo Código Civil. A eso iba. Porque eso lo regula el artículo 25 y 26 del nuevo Código Civil, que por suerte tuvieron la lucidez de ir un poco más en un modo progresista. Faltó un poquito más en algunas cositas, pero realmente está muy bien. ¿Los consideran menores a partir de los 18 años para abajo serían menores? Pero de los 13 a los 16, por esto de la capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes, ya los niños, niñas y adolescentes de esa edad pueden ir a hacerse el testeo sin la necesidad de ir con sus padres. No recomienda que vaya con algún responsable, digamos, pero no es necesario. Ya menos de esa edad sería prudente que fuesen con una persona responsable. Pero sí, no es necesario, hay que ir directamente, y eso ha provocado una gran mejoría, porque las relaciones sexuales han bajado a lo largo del tiempo, y muchas veces ir y decirle a papá, mamá, a un tío, bueno, yo me paso de estos, o tuve sexo sin protección, o se rompió un preservativo, usen preservativo siempre. Es la mirada de posible. Pero si llega a pasar esto, la ley está muy buena, porque... Muchas gracias, Gustavo. Creo que nos tenemos que ir, ya es tiempo, pero la frase es, usen preservativo siempre, desde jóvenes, y vamos a seguir hablando de estos temas, te agradecemos muchísimo. Recuerden que nuestro hashtag es, les niñas y adolescentes primero, vamos a estar difundiendo esto, y pueden estar en contacto contigo a través de las redes sociales de la Asociación Civil Nexo. ¿Muchas? Sí, sí, si no, drgustavolotes.com.ar Muchas gracias a vos, porque estos son temas muy, muy importantes. Muchísimas, muchísimas gracias, y nos despedimos en Café con Luber hasta la semana que viene, espero que nos estemos viendo, un beso y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.